Siempre porque sabes que aparezco en el momento Tú no eres bueno, te lo juro que no vas a salir campeón de este evento Tanto te quejas de la base, tanto que te quejas de la base Tú se ganas con talento, no te quejes de la base Porque con esta base va a ser tu sufrimiento Vas a mi sufrimiento que te sale melodía Ya te falta demasiado claramente porquería Pero ya no importa hermano, claramente sinfonía Pa' ganarme la cuestión, te faltan cinco días Y vas Te voy a decir algo cabrón Buen doble tempo, buena velocidad Pol Walker, no se ha aprendido la lección Oye que fue, yo te gané Tú quieres ganar, no sabes por qué Ya te doy cuenta que en esta mierda yo sigo rapeando y me cago de sed Es lo que yo hago, dime qué fue Es lo que yo hago, dime qué fue Si es que el Jodis entrapé, tú dime, entró Merced Ya Con sed pasa, Madame Bovary, son falacias Porque cuando yo te mate, te voy a dar el tiregracia Que te voy a asesinar y son las ansias Tienes sed, es cierto, el cuerpo está muerto en el desierto Es la eutanasia Y si manejo, manejo mi carro con destreza Porque siempre he estado adelante, siempre he estado a la cabeza Y aunque me haya chocado, ese siempre ha sido mi destreza Un buen chofer no se rinde, el buen chofer siempre regresa Ay, qué lindo Usa la cabeza, está cagada Exodia, tienes cabeza, pero sin el cuerpo no me haces nada No estás de pensar, vete pa' la chingada Pobres mosqueteros, ya les quité la espada No, esa rima me ha sonado un poco de Pastrulo Mata moscas, la mosca mata las bacterias Cuando defecas y te la meten por ese culo ¡Duro! Puedes tú ganarme si solamente la vas a ser Yo soy puro Te mando a tomar por culo Gítenle tu punk, que así te está chanudo ¿Qué estás hablando, loco? Si sabes que con esa mierda eres incapaz Sabes que yo te gano Porque este tonto siempre ha quedado hacia atrás ¿Quieres que quise mi cuerpo? Yo no te puedo destrozar Yo estoy sin cuerpo Porque te lo juro que ese cuerpo ya no resiste más Si resiste más, si resiste más Cerra de pecados el matrimonio Vas a hacer un viaje astral Pobre niño en la noche del demonio ¿Qué te has de pensar? Hoy día va a ser tu puto pelorio Te voy a asesinar Y tú si me las tiras del folio Del folio Sigo rezando, tú sabes que es obvio Tú sabes que en esta mierda te cuento Que en este momento tu jeba te terminó Porque solamente te llamaste Gregorio En lo que llamo te rima es notorio En lo que llamo te rima es notorio Tú quieres hacer una llamada a todos Porque tu viejo ha puesto locutorio Te voy a explicar y con esta voy a hacer creer Ves de esos típicos que siempre hablan mal de la mujer Lo voy a repetir Tú le dijiste, pero una mujer No supiste darle cariño Solo te importó darle de comer Tiempo Buena batalla hermano Un aplauso para los dos Jurado 3, 2, 1 Igualito el encajado Tu cuerpo tiene metano Y ya lo he notado Voy a poner un fósforo Y de nuevo has explotado Lo que notas es que en la base no lo has encajado Solo que ya estás muerto Y tu caja he comprado O de repente me lo han donado Pero muerto ya es muerto O sea tu cuerpo no tiene significado Marco yo la diferencia Siempre que te mato sobre el bomba Desde cuando el muerto escoge la tumba Para darle respuesta a lo tuyo Yo represento siempre los cuatro suyos Que estás hablando No hables de nosotros Porque sabes que yo te gano loco Siempre yo te rompo el foto Tu no eres bueno No hables de nosotros Que el muerto escoge su tumba Desde que vive en los cuerpos de otro Era gris Para la gris A esta clase de MCIS Alguien suelta algo inteligente Y solo responden con el miembro vigil Si, si yo te mato aquí Pero es planta versus zombies Yo te fumo Y no vas a sobrevivir Yo no le hago del miembro vivir como él Solamente estoy soltando clavadas Que vayan a tu nivel Porque si suelto algo bueno Ya sería muy cruel Y si suelto algo bueno Me sacan tus escritas del papel ¿Quién me hablas del papel? Te puedo responder y ya se frisa ¿Cómo haces las clavadas? Llónale, lo juizas ¿Qué te hace pensar? Men ¿Ves que naniquel? Y lloras por una nena infiel Yo no lloro nunca por una nena infiel Tú sigues llorando por el corazón De tu amigo por él y por él Porque los dos son tus amigos Y están votando Pero cuando voten por mí Tú te vas a estar quejando ¡Mierda! Jurado 3, 2, 1 Eh, un voto, un voto Los dos mueren Pero le queda una vida a él Pasa yo Hablas como si estuvieras en un debate Estoy improvisando No hay empate Es todo lo caso Yo me he metido un bate Me vas a ganar Escúchame Pero no te exaltes Pero no te exaltes Y te voy a matar de nuevo Si aprometeo No lo vas a joder con el fuego Es un combate Y es un debate El presidente se huevea Cuando quiere decir Que va a ser por el pueblo Ey, te meten hasta las huevas ¿Qué tiene que ver el fuego? Si juegas con fuego En cenizas quedas Estoy improvisando Tú ya vienes por las huevas El broncho lo ha prendido Y se llama mi alameda ¿Qué alameda hasta las huevas? Si no tienes las virtudes Cómo es tu mano Se quema con las llamas azules ¿Qué te hace pensar, idiota? Más actitud Es más virtud Mis estúpidas Son agujas de vudú Son agujas de vudú Qué buena rima Pero ya la he escuchado en YouTube Cada vez que lo hago Lo hago yo con actitud Tú rimas como el resto Con toda la multitud Con toda la multitud Pero tengo la exactitud Exacto para este tax Estoy apto No apto Tú Mientras yo pongo Te falta actitud La longitud Te falta en la actitud Trabajas en aptitud Esto es matemática Te incluiste práctica Pero no es la temática Sigo improvisando Acá tú buscas estas tácticas Las miras son buenas Porque son más gráficas Me pones hasta el pinche Cojudo Pero no importa Yo te pego Yaco Alfrugal Hablas de matemática, ¿no? Pitágoras Destaco Iluminati Triángulo Y las Bermudas Tiempo Un aplauso hermano Para esta batalla Jurado 3, 2, 1 No, réplica La define uno de ustedes Contra él El que lo tomía Ni pone agallas No hablo por ti Hablo por el que está Demostrando la salla Este es un partido Y tú te callas Hay los que hacen la batalla Y los que se quejan Atrás de la pantalla El que te queja Si a ti ya te matamos Y hace rato Con mi compañero A ti ya te ganamos Pero si van a hacer ganarlo Avísenlo de una vez Para ya no esforzarnos Te matan la hectárea No es ganarlo Es ganar Has hecho una aberración literaria Tú eres de los peores Son telépatas Dos contra dos Por eso Comparten los errores Y ahora que chucha Quiere el que te diga Profesor Aquí no gana el profesor Gana el que tiene Lenguaje y comunicación Gana el que realmente estudió El que viene de casa Pero también la calle Lo conoció La calle conoció Pero huevón En el patrón Tú has estado En el salón Sentado en el rincón Eres el tipo El con el mamón El que lleva a su madre A la fiesta de promoción Tiene razón Yo la llevé A la fiesta de promoción Porque mi madre Es mi vida Mi madre Es mi corazón Que yo estaba Al fondo del salón Y aún así Levanté la mano Para corregirle al profesor ¿Lo entiendes? Ahorita claro te arde Te doy una contestación Porque en el parnal Te estoy gigante Ella lo dijo Adentro está lo importante Tú saliste de tu madre Y ya no eras importante Pa' tu padre Ya no era importante Pa' mi padre Pero aún así Yo regresé Y siempre he sido agradable No importa si no fue importante Para mi padre Porque tengo esta gente Y me respeta Aunque llegue tarde Tiempo Un aplauso hermano Buena batalla Mínima 3, 2, 1 Dos votos Pasó Camarena Un aplauso para Codrín ¿Qué?